Nos quedó pendiente del bloque anterior, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en el precio de los apartamentos, en el mercado inmobiliario en general? Estamos en contacto con León Peirú, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. León, ¿qué tal? Ahora nos escuchás. Buen día, sí, estimados, disculpen, se ve que hay algún tema técnico. Los escucho, ¿ustedes los escuchan? Perfecto, perfectamente. León, a modo de resumen, ¿cuál fue el impacto de la pandemia en el 2020 que ya está cerrado? Intuyo que referimos al tema alquileres, ¿no? Que es un poco que inicialmente me convoca. Sí, sí, sí. Respecto a algunos titulares que han salido en la prensa en estos días, que de pronto, que a nuestro juicio pueden generar un precepto equivocado. Porque no es tan fácil ponderar el comportamiento del mercado inmobiliario cuando lo que se está evaluando son estrictamente avisos en la prensa. Yo creo que es un dato absolutamente valioso, pero que no completa la información como para marcar una tendencia tan clara de un 15, 16% de baja en determinados sectores, nichos del sector. Nosotros coincidimos que hay una baja en la tendencia de los alquileres, motivado por distintas circunstancias que las podemos analizar en un ratito, pero lo que de pronto no coincidimos es en la forma de ponderar esto. Exactamente. No solo la magnitud, porque en definitiva lo que se está ponderando son avisos de prensa. En esos avisos de prensa, que como digo, es una información muy valiosa, faltan los datos reales, faltan los datos de las concreciones efectivas, que es lo que realmente podemos ponderar los operadores inmobiliarios, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son sus estimaciones? Nuestras estimaciones son que hay un ajuste a la baja del orden del 7,5-8% en función de que los alquileres que se están renovando o los alquileres que se han vaciado y van a volverse a alquilar, no estamos tomando el ajuste que marca la ley porque el mercado no lo está permitiendo. Entonces, es una clara tendencia a la baja. El mercado está... La ley creo que ajusta un 7... Que ajusta de acuerdo a la URA o el IPC, el índice más bajo. Hoy está ajustando un 7,75. Bueno, ese ajuste no se está dando. En consecuencia, es lo que está bajando el mercado. Son matices excepcionales en función de una cosa u otra, que también tiene que ver la duración de un contrato. Si es un contrato a largo, el propietario tiene más propenso a hacer alguna concesión mayor. Digo, depende de distintos factores, ¿no? Claro, pero, o sea, en particular, entonces ustedes notan una baja en los precios, pero no es una baja en los alquileres, me refiero, ¿no? Y en la capital estamos hablando, ¿verdad? O sea, no es una baja tan notoria en los precios de alquiler a raíz de la pandemia. Porque sigue habiendo demanda igual. No, nosotros notamos una baja, una baja justificada porque hay distintos factores que preocupan, ¿no? Hay sectores dentro de los alquileres, como los restaurantes, los hospedajes, los gimnasios, que han sido claramente perjudicados por esta pandemia, ¿no? Que han estado cerrados durante mucho tiempo y de pronto no han podido recomponer y muchos de ellos cerraron. Y eso hace que el mercado de ciertos alquileres bajen. Pero con respecto a la vivienda en particular, hay otros indicadores, ¿sí? Que es un poco la incertidumbre, la renovación o no de los seguros de paros. Hay mucha incertidumbre que hace que la gente tenga una postura mucho más conservadora. Y bueno, y efectivamente sí los alquileres han bajado. A nuestro juicio, la baja está rondando el 7,5-8%. Esto ponderando datos reales, ¿no? Datos de concreción de negocio. ¿De acuerdo? Y esta es una tendencia que entienden que se va a mantener en los próximos meses o puede variar en la medida en que empiecen a darse algunas señales de normalización por el problema mismo de la pandemia. Yo acabo de terminar la editorial de nuestra revista Ciudades, que es una revista bimensual que saca la cámara. Y ahí decíamos que esto tiene mucho que ver con la condición sanitaria, ¿no? La implantación de la vacuna, de la famosa inmunización del rebaño, como para que la gente pueda ir definiendo estrategias, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Entre ellas, en función de los cambios de las formas de trabajo, hay gente que no sabe si va a seguir haciendo un teletrabajo o va a hacer un trabajo presencial. Entonces, a partir de ahí cambiará sus necesidades y sus espacios y, bueno, cambiará también la certidumbre de cuánto va a poder pagar. Entonces, en la medida que la pandemia, digamos que la pandemia sí se vaya normalizando, vayamos saliendo de esto con la vacunación y logrando esta famosa inmunización, vamos a ir viendo la punta de la madeja como para ir viendo cómo evoluciona. Tenemos una óptica absolutamente optimista. Nosotros creemos que la economía en general y el mercado inmobiliario no zafa de ella, va de la mano del estatus sanitario. Perú, ¿qué pasó con el trabajo de las inmobiliarias? ¿La gente siguió yendo a ver las casas, a verlas en vivo o aumentó, no sé cómo decirlo, el teletrabajo en el sentido de que ofrecer todo por internet y tratar de cerrar los negocios sin la vía presencial? ¿Hubo un cambio o se mantuvo como siempre? No, sin duda que hubo un cambio. Todo lo tecnológico hoy nos avasalló, nos abrumó y por suerte nos proporcionó herramientas que nos obligó a tomar, que nos ayudan muchísimo, no solo para resguardarnos desde el punto de vista sanitario, sino porque hace mucho más eficiente nuestra operativa. Hay una instancia que es absolutamente presencial y que va a hacerlo siempre y que no la vamos a poder evitar. Es in situ, la visita de la gente y realmente poder ponderar cómo está aquel rincón, esta humedad, este baño, esos detalles que son difíciles de hacerlo de forma virtual. Y después está el contacto en cuanto al cerramiento del negocio. Es muy difícil, no es imposible, pero nosotros estamos muy acostumbrados a sentarnos en una mesa, mirarnos a los ojos para negociar, al momento de negociar una propiedad. Perú, ¿cómo cree que puede influir el anuncio de la Ministra de Vivienda de la construcción de 70.000 nuevas propiedades más baratas y con algunos mecanismos de construcción diferentes? ¿Puede mover un poquito el mercado esto? Sin duda que puede mover el mercado esto, sin duda, pero yo creo que ahí la Ministra lo que está refiriendo es un nicho del mercado donde de pronto las inmobiliarias no tenemos el gran acceso. Me da la impresión de que estamos refiriendo y que de alguna manera nosotros hemos estado en contacto y nos pusimos a las órdenes para apoyar porque queremos colaborar con todo esto desde la erradicación de asentamientos y promoción de viviendas con otros estilos, ¿no? Que sean más baratas y más accesibles porque de alguna manera colaboramos en un bien social. Yo creo que ella está refiriendo a no la vivienda convencional de lo que puede ser el Montevideo común, digamos, sino que de pronto refiere a situaciones más perimetrales. Muy bien. León Peirú, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Muchas gracias por estos minutos en Desayunos Informales. Un gusto a las órdenes. Hasta luego. Gracias, buen día. Bueno, y con esta nota llegamos al final del programa. Ya se viene la segunda mañana de Desayunos Informales. ¿Lo pasaron bien?